Ay, ella quieta me herida, todo, todo se olvida. Ay, ella quieta me herida, todo, se olvida, todo, se olvida. Ay, ella quieta me herida, todo, se olvida, todo, se olvida, todo, se olvida. Ay, ella quieta me herida, todo, se olvida, todo, se olvida, todo, se olvida. Ay, ella quieta me herida, todo, se olvida, todo, se olvida. Ay, ella quieta me herida, todo, se olvida. Ay, ella quieta me herida, todo, se olvida.